Arbo de bronce, verdad primigenia, tiempo difícil, misterio y misterio. Hierro y madera, piedras y aceros, noche en el donosti, peiné de los vientos. Dolmen y genios, duendes y setas, chillida esculpiendo el amor de la tierra. La muerte te quiso, virgen de recuerdos, para regresarte al principio del bien de tiempo. Sol en la forja, sueñas que sueño, aire encantado, bloque de cielo. Herro del bosque, Dios busca herrero, pastores de estrellas, canción de cemento. Dolmen y genios, duendes y setas, chillida esculpiendo el amor de la tierra. La muerte te quiso, virgen de recuerdos, para regresarte a la tierra nuevo. De exoxidado, gigantes tan quietos, a que la red de vidas, venir en concierto. Cierto herrero del bosque, Dios busca herrero, pastores de estrellas, canción de cemento. Dolmen y genios, dulmen y genios, duendes y setas, chillida esculpiendo el amor de la tierra. La muerte te quiso, virgen de recuerdos, para regresarte al principio del tiempo. Gracias. Gracias.